Música Muy buenas amigos de Youtube, estamos aquí con un nuevo video por el canal Y en esta ocasión gente, estamos otra vez aquí con nuestra cara toda fea Pero tranquilos que solo es para la presentación Pero bueno, vamos a hablar de un tema que se ha vuelto bastante complicado últimamente Y es el tema de los sorteos Un tema que, a ver, últimamente veo más gente quejándose que hay gente feliz por los sorteos Así que ya no voy a hacer sorteos, así de simple Bueno, tampoco no se crean, no será así, no dejaré de hacer sorteos Y bueno, disculpen si se escucha mucho el ruido, pero aquí así es, aquí todo el tiempo hay ruido Bueno, en fin, el punto es que voy a explicar muchas cosas Voy a mostrarles a las personas que no han visto cómo se hacen los sorteos De por qué nunca ganan, porque créanme que las posibilidades son muy mínimas de ganar Así que voy a mostrar todo eso y hablaré cosas bastante importantes Así que es importante que se queden a ver si ustedes participan en los sorteos Es importante que se queden a ver todo el video para que puedan entender todo este tipo de cosas Que voy a explicar y así pues puedan ver cómo se hacen los sorteos Así que sin nada más que decir gente, espero que lo vean completo y les guste Esto Así de sencillo, así de ya y ya a la chingada Pero bueno, antes de empezar con todo esto Antes quería mostrarles un poco mi nueva PC Porque ya se los había prometido, ya les había preguntado y ustedes lo pidieron Y bueno, aquí está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno gente, ahora sí estamos aquí ya Y lo decidí grabar así con el celular para que ustedes puedan ver Que aquí pues no hay ningún tipo de trampa Esto es totalmente pues suerte Y una disculpa si la calidad no se ve nada bien Porque la verdad se ve bastante mal desde aquí como lo estoy grabando Pero bueno, es para que ustedes puedan ver Y así es como sale el primer ganador Esta página es la que usamos todos los creadores de contenido Bueno, los que hacemos sorteos La mayoría creo que la usan, no sé si todos Pero creo que todos la usan esta para sacar los ID ganadores Y como ven pues la página lo saca así O sea, esto es totalmente suerte Y eso que ahora solo participaron 94 personas Las cuales son bastante pocas Porque hay veces que participan hasta 600, 700 personas incluso Y lo cual es una locura la verdad Por eso digo que ahora son pocas Solo ni 100 personas Así que ahora sí tuvieron más chance de ganar por ahí Pero bueno, esto es solo de suerte gente Por eso les digo que no se enojen Porque esto es suerte Y la probabilidad de que ganen es muy pero muy baja En serio Porque los premios solo son 5 Imagínense 5 premios para 600, 500 personas que participen Es una locura Por eso les digo que no se tienen que enojar Porque son sorteos O sea, no solo por venir a poner tu ID y plataforma ya vas a ganar Tienen que venir con esa mentalidad De solo participar y ya sin ninguna esperanza Porque pues así tiene que ser No tienen que enojarse Porque mucha gente se enoja Que nunca ganan y todo eso La verdad no es problema de nosotros Pero si ustedes quieren que haga los sorteos diferentes A como los estoy haciendo ahorita Pues pueden dejarlo en los comentarios Más ideas para que yo pueda ver Cómo los puedo hacer O sea, es que es difícil gente Créanme que es difícil Quisiera que se pusieran en nuestro lugar Porque a veces solo recibimos comentarios negativos Y claro, o sea Uno no puede quedar bien con todo el mundo Porque los premios son bastante pocos Qué más quisiera yo que regalarles Una arma o un robot a todos Pero no se puede Así que bueno Ahora sí vieron la forma La cual yo hago los sorteos Bastante sencilla Pero que no O sea, aquí todos tienen la misma probabilidad de ganar Así que bueno amigos Muchísimas felicidades a los ganadores Aquí están los 5 ganadores Uno de iOS Y cuatro de Android Por cierto Es otra cosa que mucha gente se queja Que por qué siempre los jugadores de Android ganan más Y es simple Es porque en Android Hay mucho más jugadores Que en las otras plataformas Así que es por eso Pero si quieren ustedes Que haga los sorteos diferentes Por ejemplo Un ganador de cada plataforma Pues déjenlo en los comentarios Y yo pues con mucho gusto Lo hago así también Pero bueno Yo prefiero hacerlo así Porque así es la suerte de cada quien Sea de la plataforma que sean Aunque es algo injusto también Porque los de Android Es como que tienen más posibilidades de ganar Que los otros Pero bueno Otra cosa importante que mencionar Es el tema de que Las personas que Se anden quejando de De eso De los sorteos Que nunca ganan Y todo esto Ya no podrán participar En los otros sorteos Si eres de esas personas Que siempre vienen a comentar O sea Dejar mal los comentarios De ese tipo Ya estás descartado Ya voy a ir guardando Esos ID Para que ya no puedan participar Porque pues Es algo que no tienen que quejarse La verdad Como ustedes pudieron ver Es totalmente suerte eso Así que nada Si tú eres una de esas personas Que ya anda comentando Así que nunca gana Que siempre gana lo mismo Y todo esto Ya ni participes Porque aunque ganes Ya no te daré el premio Así que bueno amigos Creo que ya Eso es todo Creo que ya quedó Todo bastante Claro Lo que no tienen que hacer Y lo que tienen que hacer Es que no les cuesta nada participar Como para que se anden quejando Tanto Porque al final Es como que cansa Ver lo mismo De siempre Que se pasan quejando Créanme que es difícil Porque pues Yo quisiera darle premios A todos Pero no es posible Porque son muy poquitos Así que bueno Los que deseen Seguir participando Adelante Y los que no Pues ni modo Yo me despido gente Nos vemos en un próximo video Y Adiós